¿Qué tal queridos amigos? Bien, sigue la pelea de dimes y diretes entre los candidatos presidenciales. Pareciera que no existe nada más que la presencia de los mismos. Y el mundo se nos está cayendo a pedazos, pero aquí se trata de hablar de la cartera de Andrés, hablar de las injurias que se dedicaron unos a otros en el segundo debate presidencial, estar pendiente de las encuestas que se saben amañadas desde el origen. Y sin embargo, los candidatos insisten en creer en las mismas encuestas que ellos contratan. Bien sabemos que Andrés Manuel no tiene ya de qué preocuparse. Le falta un tercer debate, ahí en Mérida, sobre economía, que seguramente la domina Andrés, y que servirá nada más como un requisito a cumplir. Claro que en el tercer debate Andrés se va a colgar del tema de los asuntos indígenas, que eso sí lo conoce perfectamente bien, porque no hay duda de que él es el mexicano que mejor conoce hasta el último rincón de la patria a nuestro país. Bueno, pues el caso es que hay que decirle a Andrés una cosa. En 2006, de acuerdo a quienes fueron sus colaboradores más cercanos y que ahora ya no lo son, porque los sustituyó con elementos que vienen de la más baja ralea del PRI y del PAN, me decían que muchas veces, y les digo los nombres de quienes me lo dijeron, Carlos Navarrete y Jesús Ortega, que fueron los acompañantes más cercanos a Andrés durante esa contienda, que le decían y le decían y le decían que tenía que empezar a hablar como presidente. Es decir, esa majestad que los mexicanos ven como el gran Teocali y asumen con ello la superioridad de la jerarquía. A los mexicanos les gusta que su presidente tenga cierta dosis de majestad, que hemos perdido ya hace muchos sexenios, pero les gusta a los mexicanos. Nos enseñaron que la presidencia era casi un símbolo nacional, equivocadamente, pero así nos lo enseñaron. Y lo siguen enseñando a nuestros hijos, ¿eh? Esto no ha variado ni un poco. La banda presidencial impone tremendamente y obliga a tener un lenguaje pausado, sí, pero sereno, tranquilo y siempre de conciliación. Cuando no hay conciliación, entonces hay que asumir otras medidas. Si se trata de extranjeros, aplicarles el artículo 33 para que se vayan del país. Si se trata de mexicanos perniciosos, llevarlos a los procesos judiciales correspondientes. Pero nunca jamás ponerse al tú por tú con los miembros de la oposición. Injuriar, insultar, ofender, descalificar, desdeñar a los opositores nunca ha sido una actitud correcta por parte de un presidente de la República. De hecho, hasta los peores mandatarios han tenido que hablar respecto a sus opositores en las cámaras y frente a sus críticos con un lenguaje mesurado. Alguna vez han perdido un poquito el piso, pero nunca tanto como para llamar canalla a un opositor o como para tildarle de rique, riquín, canallín al mismo sujeto. Y luego inventar cosas tan desagradables como en lugar de llamar a mí al candidato del PRI y de sus aliados, llamarlo meado, por ejemplo, metiendo tales calificativos a las redes sociales. Esto no es de personas que aspiran a la jefatura del Estado. Tiene que moderarse Andrés Manuel. Tiene que mostrarnos cómo sería cuando ocupe la presidencia de la República. Yo sé que ya es muy difícil que pierda. Es completamente difícil que pierda. Pero me gustaría verlo como sería si desempeña la presidencia. Los años que sean. Pero quiero verlo en esa actitud de presidente conciliador e inteligente. Porque lo único que ha mostrado hasta este momento es una actitud conciliatoria frente a Donald Trump. Que es exactamente lo que no queríamos ver. Que algún candidato fuera tolerante y suave con la mirada y con la mano con alguien que nos ha ofendido tanto y nos ha atropellado tanto. Todos los candidatos se fueron a la yugular de Trump, excepto Andrés. Es decir, Andrés fue tolerante hacia afuera e intolerante con sus adversarios. Sí, es cierto que cayó en provocaciones, que no fue el primero en lanzar los epítetos, pero debió ser el primero en serenarse y en mostrar el rostro de un presidente o de un futuro presidente que puede y debe asimilar las críticas con la tranquilidad, la serenidad y la fuerza que da la conciencia limpia. Porque los exabruptos nacen precisamente cuando se tiene algo que esconder, cuando se busca reducir al contrario para que no le siga rascando a la pared. Y esto no es propio de presidentes de la talla de los que el propio Andrés Manuel cita, ni de Benito Juárez, ni del Martín Madero, ni del general Lázaro Cárdenas. Digámoslo con cero cobardeo.